Estamos de regreso en Pirata FM en el 106.3 Escuchamos a la guapísima Jenny y sus Mexicats con Verde Más Allá La canción que vaya que es el exitazo nacional desde hace algunos meses Y seguimos aquí con Adriana y Marcos que vienen de Viajes por el Mundo Estamos platicando que tienen 5 pases para Xcareti Ahorita les voy a decir cómo se los pueden ganar Pero ahorita vamos a platicar de un tema muy delicado y muy importante Para todos los que están pensando en comprar un viaje o hacer un tour o demás O salir de playa e irse de vacaciones Hay de repente cosas digamos que medio fraudulentas Que están pasando aquí en Playa del Carmen De gente que compra de buena fe en lugares que no están establecidos O gente que no está establecida como agencia de viajes y demás Y resultan ser fraudes, ¿verdad? Sí, es correcto Nosotros queremos recomendarles que se acerquen con nosotros En su agencia de confianza Viajes por el Mundo Que más que cualquier cosa nosotros les brindamos seguridad en sus viajes Y la confianza de que al llegar al aeropuerto Ustedes van a tener la certeza de tomar el avión En el cual ya han sido asignados Pueden tomar el hotel que ya ustedes solicitaron A diferencia de lo que está pasando últimamente Que han llegado muchos pasajeros a nuestra agencia de viajes A nuestras oficinas Para solicitarnos apoyo de que han comprado servicios Con personas que no son oficiales o establecidos en algún lugar Que los han dejado mal Los han dejado botados en el aeropuerto O sea que son boletos de chocolate Exactamente Que simplemente les están vendiendo una hoja Y llegan al aeropuerto y no tienen vuelo No existe el vuelo Llegan al hotel y no existe una reservación O sea, entonces sí queremos recomendarles que se acerquen con nosotros Y que no se dejen apantallar por descuentos Que luego suenan así demasiado buenos para ser verdad O sea, de repente que alguien te diga Ay, con 60, 80% de descuentos son cosas que no pasan Eso no existe Porque ni la aerolínea misma Ni el hotel mismo Ni el tren mismo te puede dar ese descuento Entonces es imposible conseguirlo A menos que sea un descuento Por ejemplo, como este interesante Que ustedes están consiguiendo de un vuelo chartero a Madrid y demás Porque usted es una agencia establecida Que sí tiene los contactos ahí Que tenemos las bases para poder ofrecerles este descuento De manera legal Exactamente Ya tenemos nosotros el contacto directo con la aerolínea Y no les vamos a engañar a nuestros clientes Acérquense con nosotros Y sí hemos tenido clientes que nos dicen Ni saben quién les compra el boleto Y dicen la amiga de una amiga de una amiga Entonces eso ocurre por las cosas fraudulentas Entonces echen oreja Porque eso es muy importante No vaya a ser que les bajen la lanita que ahorraron Para irse de vacaciones Por ofrecerles un precio Que ustedes creen que es a todo dar Pero es alguien que no conocen Que no tiene un lugar establecido Que no tiene un local Que no tiene una certificación Como... Ustedes van a viajes por el mundo Y van a ver ahí Que el diploma Que la certificación Que obviamente todas las aerolíneas lo respaldan Están bien padres sus oficinas O sea, darte cuenta que tú estás comprando En primer mundo Pero con precios locales de Playa del Carmen O sea, con precios no de Quinta Precios de este lado Así es O sea, no arruinen sus vacaciones Ni sus viajes De placer por ahorrarse dos pesos Exactamente Oye, a ver Y ahora cuéntenos bien Vamos a regalar Porque ahorita tenemos una cantidad de tweets Hay un buen de gente que está siguiendo aquí ahorita La transmisión de Pirata FM Saludos a Carmen Linares A Silvia Cortés A Gonzalo, a Eric A Noely A Ivette No, bueno Medio mundo acá Saludando a toda la gente de Viajes por el Mundo Que son ustedes famosos De veras, ¿eh? Todo el mundo aquí Tweeteándoles Entonces, a ver Vamos a regalar Yo me voy a quedar ahorita Con cinco pases Cortesía de Pirata FM Y Viajes por el Mundo Para ir a Xcaret Entonces En un ratito más Porque ahorita ya estamos sobre el tiempo Ya tenemos que irnos a canción Pero en De aquí Antes de las siete Les voy a decir Cómo se pueden ganar estos Estos boletos Xcaret Lo que sí es que tienen que estar Muy al pendiente O recordar Los anuncios de Viajes por el Mundo Y lo que dijimos En esta entrevista En esta sección Ok, entonces Para recapitular Les voy a decir Como soy bien barco Les voy a decir qué onda Porque Marcelán se los va a preguntar Uno es Tenemos viajes Bueno, boleto sencillo A Madrid Por 290 dólares Exactamente Y boleto sencillo A Bruselas Por 280 euros Es correcto Es correcto Ok Estos son datos Muy importantes Casi casi Les estoy pasando La clave del examen Estos dos datos Son importantes Para ganarse Los pases Xcaret Cortesía de Pirata FM Viajes por el Mundo Algo más Adriana Marcos Que nos quiera platicar Antes de despedirnos Pues queremos recomendarles Que nos visiten Para conocernos Y de paso Pueden participar En la tómbola Del sorteo mensual Que tenemos Con un descuento Del 30% Para el paquete Que ustedes elijan Igual no se olviden De los boletos Que compren En sus viajes a México Les regalamos La transportación De aquí De Playa del Carmen Al aeropuerto de Cancún Que eso está muy ad hoc Lo que les venía platicando En la Ciudad de México Que voy a platicarles Más adelante Sobre los conciertos Que vienen en la Ciudad de México Para que hagan turismo musical La mejor manera De llegar a México De fe es con nuestros amigos De viajes por el mundo Porque aparte Se sale gratis El boleto de camión Al aeropuerto Allá te ahorras Como para Comprarte unas palomitas En el concierto Allá en México Bueno pues muchas gracias Adriana Marcos Muchísimas gracias a ti No hombre pues aquí estamos Y seguimos con la sección Escápate aquí en Pirata FM En el 106.3 Y vamos con algo de Avicii Wake me up En el 106.3 Pirata FM Agarra la onda Agarra la onda Agarra la onda